Hola a todos, bienvenidos a un canal que se hace una nueva carrita que es el MyBikeTrialAdventure que pone No Contact Rage Only Pero yo lo he puesto con contacto porque yo soy el amo y entonces lo pongo con contacto A ver si ya le dan Vale, vale, pues a ver que tal si nos da esta carrita Me acabo de levantar Vamos a darle con mi nuevo traje mojado parece Yo voy a dejar que pase que yo quiero ir tranquilito Pasar, pasar Ah, menos mal, pensaba que era mi primera persona Vamos que te voy a ir a este Bueno, aun tengo porque por aquí hay una cosa Que ya la veréis ya Ya veréis Tranquilo Vale Vale Bien, 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 que no me salgo, no me salgo Uy, 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 por aquí Que ya dejé el anterior vídeo, necesitaría Un youtuber Para Lavar con él Como Danny Redflow O Galgo Y el otro que no me sabe el nombre ahora Galos Henry O como se diga Henry No, no, no sé, vale Pues que me gustaría hacer eso Y necesito a alguien Porque las carreras hablando solo Pues Me aburro mucho, ¿sabes? Hablando solo me aburro un montón Me gustaría poder hablar con alguien Y me necesito a alguien, básicamente, ¿vale? Ya sabéis, seguidme por Twitter Lo pongo un Twitter en todos los vídeos Vamos Oh yeah Y lo pillo bien Vamos No te mates Mierda Vale, me está saliendo bastante bien esta carrera Para lo que se veía en la miniatura Mierda ¿Ves? Hablo Hablo y me equivoco Es que no lo entiendo Es que me aburro mucho hablando solo, tío Yo soy así Yo no necesito hablar con alguien Uepa Vale, por aquí debajo Mierda Vale, a ver Ya me han pasado, ¿eh? Chavales Bueno, a ver Le ha pasado lo mismo que a mí Vamos Pero tira Tira Como No Me ha adelantado Ya me ha adelantado, tío Pero tío A ver Lento Pero ¿por qué me voy? ¿Por qué coño que me voy? Se llama adelantado Lo que lo vi es que iba primero ahí hablando Vale, ahora no te salgas Vale, vale, vale Ya Ya ha pasado Menos mal, tú Madre mía El oro está lejísimo A ver a cuánto está Tinta Tinta Cuatro Sabón Madre mía Ah, es que hay otra rampa Que se quede él Y yo me la paso a primera Madre mía Si llega a pasar Es que ya pocos puntos de control Vamos Que quiero ganarla Vale, vale No 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 me agrada la coma a mí Dios Vaya hostión que me da Bueno, acaba había Bueno, pues segundo lugar Está bien Bueno, lo que me da rabia Es que había ido toda la carrera Primero Toda, casi toda Vale Ahí Me da rabia Oh, esto mola Esto de ir por aquí Bien, bien, bien Bastante bien Vamos No, Chávez con las rocas Epa Por aquí Vamos, por aquí Yo creo que ya está la meta Porque viendo esto Ya está la meta No puede ser Mierda Vale, ahora sí Ahora sí, no Ahora sí Segundo Espero que os haya gustado el vídeo Comentar Suscribiros Y darle me gusta Hasta mañana Adiós